Como en los días del Padre Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Prepárate mi hermano para irnos con él Como en los días del Padre Noé Será la venida de Cristo Jesús 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 120 años predico Noel 120 años predico Noel Diciendo a la gente que vendrá el fin 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 Amada iglesia Prepáremonos Limpiémonos Para aquel día Para el salto glorioso Estaban comiendo, bebiendo también Estaban comiendo, bebiendo también Dando en casamiento, en tranquilidad 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 Iglesia de Cristo prepárese ya Iglesia de Cristo prepárese ya Para estar con Cristo por la eternidad 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 ¡Gracias!